Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos que revises el respetorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador Bueno, nuevas ideas, diputados de nuevas ideas legislaron el 2023 a favor del área social la aprobación de diversos decretos fortalecieron el trabajo en las áreas públicas, salud, medio ambiente y educación los diputados de nuevas ideas brindaron su total respaldo a 42 decretos que se aprobaron a favor del área social en la asamblea legislativa durante las diferentes sesiones plenarias que se desarrollaron en el año anterior de un total de 285 como parte del trabajo anual esto sin contar el aval del presupuesto general del estado del 2024 que contempla una millonaria inversión social de acuerdo con la información del órgano legislativo con la aprobación de esos decretos que incluyen la creación y modificación de leyes se fortalecieron algunas áreas de los ramos de las obras públicas, salud, vivienda, medio ambiente y educación entre los decretos aprobados más relevantes se puede mencionar 641 que benefició al sector educación con un contrato de préstamo destinado al programa de equipamiento y capacitación de docentes en tecnología e innovación y reducción de brecha digital para el aprendizaje en el salvador por un monto de 150 millones de dólares por otra parte con la aprobación del decreto 2712 se incorporaron al presupuesto general de la nación 10 millones 436 mil 980 para el funcionamiento del instituto crecer junto esa prevención de recursos fue para apoyar actividades relacionadas con la articulación y prohibición de servicios de atención integral de la primera infancia así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar bueno y con respecto al área de salud los permanentarios se han aprobaron la ley de superintendencia de regulaciones sanitarias que buscan asegurar la accesibilidad registro, calidad, disponibilidad eficiencia y seguridad de los medicamentos para la población y propiciar un mejor precio para el usuario bueno señores ahora bien nos vamos a pasar a otro tema verdad en el cual fíjense de que me encontré este video en donde ya los había puesto yo este video pero me encontré más detalles de una de las que fue candidata a diputada por el partido Nuevas Ideas y que ahora se ha vuelto la juda vamos a leer en contexto acá que ha puesto el precicul donde dice la señora Yesenia Hernández hermana de la diputada de Nuevas Ideas Ivón Hernández fue concejal de la alcaldía de San Salvador en el 2015 2018 fue candidata a diputada por Nuevas Ideas y no quedó luego el presidente Nayib Bukele la apoya y le da la plaza de viceministra de desarrollo local ahora frustrada porque la apartaron del cargo ataca al gobierno y va corriendo como candidata a diputada por el PCN el dolor de perder un hueso correr por otro hueso y vamos a ver lo que dijo la muchacha aquí vamos a ver mire me llama la atención eso que la oposición va a dejar libre a los pandillas sí pero vemos a un crook que supuestamente estaba encarcelado y apareció en México vemos a un Charlie que debería de estar preso y también está libre entonces parece contradictorio que si le quitamos diputados a la bancada oficial van a dejar libres a los delincuentes si actualmente la bancada tiene el poder y los delincuentes más buscados están libres lo que dicen las redes sociales no lo digo yo lo dicen las noticias no lo digo yo hay hasta Estados Unidos está involucrado en este tipo de informaciones entonces creo que es importante que la población sepa que hay que ir a votar deben ir a votar y equilibremos la asamblea legislativa el estado debe de ser independiente en sus tres órganos precisamente la independencia es para eso para tener una visión neutra a la hora de resolver problemáticas y no tener sesgo y buscar un interés partidario y eso es lo que hoy por hoy hemos perdido Estados Unidos siendo un país de primer mundo tiene dos partidos políticos que siempre pelean la presidencia y yo creo que para poder alimentar la democracia no es sano que tengamos la presencia de un solo partido porque don Raúl yo le pregunto cuál es el interés de que la asamblea esté gobernada en su mayoría por un solo partido si la democracia precisamente es se enriquece por las diferentes ideologías los diferentes pensamientos pero vimos ayer una sesión de la asamblea legislativa donde vemos a un presidente de la asamblea decir que no está interesado en pasar ninguna pieza de correspondencia de una diputada porque no es de su partido oficialista al parecer esta muchacha está ardida está ardida porque la quitaron de como dice aquí de viceministra de desarrollo si la quitaron es porque no servía bueno y aquí le vamos a enseñar miren aquí pueden ver ustedes ministerio de desarrollo local viceministra Yesenia convenio con personas emprendedoras quienes recibirán el apoyo del gobierno del presidente Nayib Bukele para iniciativas miren ahí está ahora le vamos a poner otra fotito miren aquí ahí está como no quedó como candidata a diputada ahora la muchacha anda ardida arremetiendo o sea prácticamente estas no están por apoyar al pueblo sino por el hueso y cuando no le dan el hueso atacan al presidente Nayib Bukele o sea porque bueno si la quitaron es porque no servía va o un jefe va a quitar a alguien que está haciendo su trabajo bueno quizá quizá no sirvió la señora miren ahí pueden ver ustedes y primero corrió por el PDC miren ahí pueden ver ustedes que corrió por el PDC vaya ahí está miren ahí lo pueden ver ustedes verdad vaya ahí ahí pueden ver ustedes como corrió por el PDC y ahí salió con Robolfo Parque así que esta muchacha yo no sé para qué le dieron chance y aquí podemos ver los peores enemigos de nuevas ideas los que el pueblo desde el principio no quería por eso la bancada sean escuchen al pueblo vaya el pueblo no votó por ella y porque ya sabían de dónde venía verdad y ahora la muchacha está ardida porque la quitaron del hueso y ahora pide que no hay que tener la bancada mayoritaria imagínense ustedes el dolor de esta muchacha no les digo pues es que para eso no es estudia verdad como les digo pero bueno también otro que salió a llorar sobre las encuestas fue el arruinado de yo no voy a decir nada hasta la mejor de 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 este maje miren lo vamos a poner déjenme lo voy a hacer que dice que no valida las encuestas y que le vale un comino vamos a ver más científico más profesional en estos momentos es imposible que recojan con ningún grado de precisión ni de cercanía lo que está pensando el pueblo salvadoreño ni lo que va a pasar el 4 de febrero y la razón es clara el miedo la gente tiene temor de expresar su opinión y especialmente por el régimen de excepción que es un régimen de opresión más que excepción ya no es excepción ya van 22 veces 22 meses de régimen de excepción que es limitado por la constitución a qué es lo que debe exceptuar no está incluido en el régimen de excepción ni ningún tipo que puedan capturar a gente inocente sin que haya ninguna evidencia de que hubiera sido un delito a que esa gente no va a tener la presunción de inocencia ahora la gente debe de probar que son inocentes en vez de el estado la fiscalía tiene que probar que son culpables y para probar que son inocentes a los detenidos ni siquiera les dejan hablar con sus abogados o sea es un sistema que está básicamente poniéndole miedo a la gente entonces yo he platicado con gente que lo han interpretado y me ha dicho yo estoy en contra del presidente Bukele por todo lo malo que está haciendo por todos los robos y la corrupción pero yo no le voy a decir al encuestador que estoy en contra del presidente le digo que el presidente está haciendo súper bien que es el mejor presidente y todo eso porque yo no quiero que me vayan después a inventar algo o venirme a quitar algo entonces las encuestas absolutamente ni siquiera las tomamos en contra nosotros no hacemos las encuestas porque ni nosotros podríamos obtener una así es que no yo mi llamado a la gente es esto esta es la última oportunidad que tiene el salvador los votantes de hacer ejercer su poder con el voto la última vez que van a poder haber candidatos que critiquen al presidente de la república como lo estoy haciendo lo he estado haciendo y que no vayan presos a lo más salida que se puede aprovechenla porque la libertad de todos los salvadoreños y de los hijos de las personas que pueden votar pero que están muy jóvenes ahorita para votar van a sufrir las consecuencias entonces por lo menos por lo menos vayan a votar y no anulen su voto el anular el voto o no ir a votar es el dolor error que pueden cometer ahorita voten por cualquiera de los cinco candidatos constitucionales que se merezca su confianza pero voten si no después dentro de cinco años tus hijos le van a preguntar papá mamá por quien votaste vaya este ya burre con su llorazón de este ya burre con su llorazón de que hay papá mamá que no es que cual zapato ni que papá ni mamá verdad eso lo hubieran pensado antes antes que dejaron al pueblo salvadoreño abandonado ahora a quien le va a decir papá aquellos muchachos que perdieron a sus padres producto de que los pandilleros le mataron a quien le van a decir papá a quien le van a preguntar a donde estaba este arruinado cabeza de rábano a donde estaba mientras miles de jóvenes quedaban huérfanos o niños a quien le van a decir papá a hipócrita fariseo mentiroso ay papá mamá ni ni que ni cual ocho cuartos papá ni mamá ni que ocho cuartos anda a preguntarle a todos esos niños que ahora son jóvenes que se crearon o se criaron sin papá y sin mamá y que no lo van a poder ver nunca ¿por qué? porque tu partido arena y FMLM no tuvieron los huevos de atacar o defender al pueblo salvadoreño o simplemente porque estaban aliados ahora este quiere venir a dar paja no hombre este maje como que desespera oírlo verdad en el salvador es un político fracasado que no entiende que el pueblo no lo quiere este viejo payulo descolorido que no entiende que el pueblo no lo quiere ni lo conoce ay papá mamá cual zapato que esto más hay que hablarles así pero bueno dejemos este arruinado payulo sin oficio que hable pura caca el solo verdad fíjense que por aquí también hablando del voto también otra que arremetió contra el presidente fue la señora medrano veamos lo que dice la sin oficio han regalado cajas de comida con una millonaria movilización de recursos oficiales de recursos gubernamentales de recursos estatales para comprar a la gente por una caja de comida para que dé el voto del presidente porque quienes están entregando esas cajas son funcionarios empleados de gobierno y a la gente le dicen esta caja de comida se la estamos dando en nombre del presidente un presidente que supuestamente no lo es un presidente que saluda a un equipo famoso de fútbol y a un astro o una estrella de fútbol en nombre de la presidencia de la república siendo candidato presidente entonces han roto todas las reglas básicas elementales de la democracia lo hacen en nuestras narices para comprar votos para garantizarse votos y los que estamos tratando de representar una opción diferente para la gente se nos acusa se nos señala se genera toda una campaña de odio e incluso de criminalización de la labor que estamos realizando vaya decían que en el salvador había hambruna lloraban lloraban cuando le decían que en el salvador había hambruna todos que en el salvador se están muriendo de hambre que en el salvador no se que ahora que el presidente Nayib Bukele está entregando paquetes de comida a hoy no que es un delito o sea que con estos mages no se queda claro con estos arregnados no se queda claro que barbaridad miren usted usted los mira ahí en las redes sociales el salvador uno de los países en el oriente que la gente come una vez al día que el salvador se está muriendo de hambre y lo peor que lo que los dice están gordos los que gritan tanto son los que más gordos están Dios guarde porque cree que se acabaron aquellas periodistas de aquellas revistas que no sé como que se llama que una salida recostada sin nombres a dietas deben de poner a gente mejor y diciendo que no había para comer ahora bien fíjense que como recordé que esta muchacha que va por el PCN que ya la descubrieron que estuvo en el PDC y que luego intentó por nuevas ideas y no quedó y que fue empleada del presidente Nayib Bukele y si ya no está como viceministra de desarrollo local es porque obvio pues no sé el haber corrido al presidente pero hoy arremetió contra el presidente entonces esos van como diputados del PCN como candidato el otro hipócrita de del pelón cabezas rolón Marvin Aguilar otro que va como diputado por el PCN en el departamento de San Miguel ahora se une con el sin oficio César del partido Arena para atacar al presidente no hombre si casi se abrazan casi se dan besos atacando al presidente de la república Nayib Bukele vamos a ver miren ya van a ver los partidos políticos incluso tienen la posibilidad de presentar propuestas para que se formen estos grupos de observación internacional que le dan garantía a este proceso y le dan transparencia y se verifica la misma pureza del proceso acabamos de tener la noticia nosotros justo ahorita de que me dicen muy probablemente la observación internacional no se dé las razones no las sé pero ya imagino que en la parte administrativa se están dando nuevamente estas fallas con acreditaciones con tiempo para poder sacar estos temas pero me genera más la duda todavía acaba de salir el encargado Brian Nichols de Estados Unidos diciendo que ellos esperan los informes de las observaciones internacionales para ver si el proceso electoral del Salvador tiene la validez y la transparencia que requiere y estamos viendo justamente esto ahorita ¿cómo lo interpretas esta declaración? yo creo obviamente esta es una declaración en la cual Estados Unidos está pendiente sobre todo a estas organizaciones electorales internacionales en los informes que levanten para decir te estamos vigilando ellos ya se cambió una postura de que estamos vigilando porque hay algo hay algo en estos procesos administrativos estamos esperando que la elección cumpla con los estándares internacionales que aceptan todas las democracias de Occidente cuando le pregunten si va a reconocer exactamente ¿por qué? porque hay algo en estos procesos que se están desarrollando que nos están viendo muy bien vayan vayan estos son los que van como como candidatos a diputados por el por el por el PCN y aquí les quiero poner una foto a aquellos que hablaban de separación de poderes y contra presos miren el fiscal general de la república el antes el ex fiscal con los de Partido Arena miren y a esto le llaman separación miren quienes están ahí va para que vean que no es paja pueblo salvadoreño miren última hora Quijano tiene los días contados bueno pero ahí podemos ver para que vean ustedes ahora bien nos vamos a pasar a otro video verdad que es necesario poner también donde los organismos chayoteros no pierden el tiempo para remeter en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele estos arruinados solo andan buscando como desprestigiar al gobierno más cachimbón de todo el mundo y de la historia de El Salvador aunque se enojen los gorgojos así como usted lo escucha pues resulta que los franceses dicen que Bukele está violando los derechos humanos de los pandilleros y ha encarcelado y negarles un juez para que sean liberados por presumir inocencia o sea que para los metidos chayoteros noticieros franceses tienen que liberar a todos los pandilleros porque mientras no se les comprueba que han hecho algo son inocentes imagínense ustedes Dios guarde que liberen a todos estos un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022 según los derechos humanos Bukele se presenta una reelección a un segundo mandato consecutivo aunque la carta magna salvadoreña no permitía la reelección pero creo que debemos entender que justamente esa política de seguridad y de mano dura lo que no es nuevo hace 20 años había planes de mano dura en El Salvador Hay un modelo puesto en marcha hiper represivo cada uno le puede poner el adjetivo que quiera la pregunta es sin un proyecto político que vaya más allá de eso claro no puede estar un país tampoco persistiendo en esa represión a largo plazo ¿no Angelín? Es la gran pregunta ¿qué va a pasar a largo plazo con esa política? Hoy día hay unas 75.000 personas que han sido detenidas desde la imposición del estado de excepción en marzo del 2022 ¿qué va a pasar con esta gente? ¿los va a liberar? ¿no los va a liberar? Hoy en día los derechos más básicos de esta gente están suspendidos derecho de defensa derecho de presunción de inocencia hay audiencias masivas de centenares de personas a la vez los abogados de oficio no dan abasto con toda esta población carcelaria no tienen acceso a los expedientes etc. Entonces a largo plazo ¿se puede sostener esta política basada en detenciones masivas? Es la gran pregunta ¿qué va a pasar con los jefes pandilleros que se han ido del país? Ellos sí han huido y no están en las cárceles la mayoría van a volver van a actuar en otros países es muy difícil de prever lo que vaya a pasar con esta política a largo plazo Guillón creo que es importante recordar que había casi un por ciento de la población que está en cárcel en El Salvador sobre una cárcel de cuarenta mil personas va a tener que encontrar otras oportunidades sobre todo por la juventud le estabas hablando justamente de la juventud para mostrar que la imagen del Salvador de cien por ciento seguridad no se puede construir o sea construir solamente sobre sus cárceles el CECOT el centro de confinamiento pese a limitar vaya ahí siguen los arruinados criticando metidos queriendo meter sus narices en lo que no les importa porque no le espérenme que estamos se me activo espérenme vamos a ver vaya ahí pueden ver ustedes como estos hipócritas andan metiendo sus narices en lo que no les importa verdad que criticando que el Salvador aquí que el Salvador allá que los angelitos a de veras porque no se lo llevan para su casa el presidente busqué le dije dijo se los damos al dos por uno si quieren verdad al dos por uno no se hueven dijo pero ahora resulta que vienen a inventar de que de que están preocupados por los angelitos a de veras como dijo el señor Dagoberto Gutiérrez habrá se visto no hombre hipócrita estos desgraciados pero bueno señores déjenme su comentario ahí que piensa de lo que le he mostrado de la esta muchacha que ya le descubrimos de a dónde viene ella había trabajado para el presidente Bukele no quedó como candidata a diputada y ahora va por el PSN y arremete contra el gobierno lo mismo el hipócrita de Marvin Aguilar con César Reyes que le gusta atacar al gobierno unidos Dios guarde pero en el 4F a todos estos al este César Reyes hay que sacarlo y al este pelón no hay que dejarlo entrar en el departamento de San Miguel también recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB todos los días hacemos en vivo hace poquito hicimos un en vivo que estuvo bien cachimbón y no te lo puedes perder mira ahí está este en vivo donde se tituló el tema FMLN agrede al pueblo le gritaron devuelvan los robados y no les gustó y agredieron al pueblo así que búscame en mi segundo canal La Neta SB es de gratis y es de choto no les cuesta nada así que ahí los espero en mi segundo canal La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud lulu nos vemos pueblo